Presidente Gustavo Petro retoma su propuesta a partidos políticos para crear un frente amplio para las elecciones de 2026. Historia de Juan Sebastián Lombo Delgado. En un trino, el presidente Gustavo Petro retomó dos propuestas que han hecho en anteriores ocasiones. Volvió a hablar de crear un frente amplio con los partidos afines y recuperó su propuesta de modificar el lema del escudo nacional, libertad y orden. El mandatario aprovechó regalo que un ciudadano le había dado para reciclar dichas tesis. El regalo en cuestión es una versión en madera del escudo nacional con el cambio planteado por el gobierno nacional. Esto le sirvió para hacer una reflexión de su propuesta, que actualmente está plasmada en un proyecto que se tramita en el Congreso. La prensa se burló un tanto de la propuesta, libertad y orden justo. Pero, esta recorre un gran debate político nacional entre liberales y conservadores en el siglo XIX y el siglo XX, indicó el mandatario, que hizo un recorrido por debates políticos del siglo pasado. Supuestamente, según el presidente, el lema aglutina las visiones liberales y conservadores que hay en el país. Los liberales se aglutinaron alrededor de la libertad y los conservadores se unieron alrededor del orden. Indicó. Sin embargo, señaló que con el nuevo siglo y la Constitución de 1991, debería plantearse el lema que este propuso. Luego, procedió a criticar al uribismo y al expresidente César Gaviria. El progresismo se llevó a la votación liberal en todo el país, que se sentía traicionada por quienes se aliaron con el uribismo totalitario, y ganamos, dijo Gustavo Petro. Fue este el punto el que le sirvió a introducción para desempolvar su propuesta de Frente Amplio, un tema que puso sobre la mesa comienzos de gobierno a los partidos liberal, conservador y alianza verde, y que de vez en cuando ha vuelto a plantear. La clave es que el liberalismo deje de apoyar ídolos totalitarios y que el conservatismo reaccione con la doctrina social de la Iglesia Católica. Y añadiría que el verde sea verde ambiental y no bastón de extrema derecha y que el progresismo haga partido del pueblo. Es que nos aglutinemos en un gran frente a lo que haga a partir del año 2026, desde nuestra misma diversidad. Un congreso y un gobierno que profundice la transformación de la historia de Colombia, expresó el presidente. Además del Frente Amplio, el mandatario también retomó su llamado a que el Pacto Histórico se vuelva un solo partido. Por último, lanzó una propuesta de co-gobierno democrático que busque frenar la violencia, la desigualdad y el atraso económico. La respuesta desde los partidos. Las colectividades han tomado la propuesta presidencial de distinta forma. Por el lado de los liberales, varios vieron el mensaje como una posición del primer mandatario a propósito en la convención de dicho partido. Allí se enfrentan los sectores que buscan revalidar la dirección de César Gaviria y los que buscan una dirección colegiada, encabezada por los congresistas. Debemos tener es un frente para recuperar los principios del Partido Liberal que los hemos venido perdiendo, dijo el senador Alejandro Chacón. Por su parte, el sector gavirista ha planteado desde antes la creación de un solo bloque para hacerle preta al petrismo a las elecciones de 2026. En cuanto a los conservadores, hay un escenario similar. Hay un sector que tiene cierta afinidad con el primer mandatario y hay otro, sobre todo en Senado, que se ha opuesto a sus proyectos y ha presentado objeciones. Por ejemplo, la ahora presidenta del directorio conservador Nadia Bler fue una de las que lideró el hundimiento en la reforma de la salud. En la Alianza Verde también hay panoramas parecidos. Hay un sector afirma al presidente Gustavo Petro que recibiría de buena forma la conformación de un bloque para 2026, pero el sector independiente cada vez marca distancia de esta administración. Por otro lado, está la extrapolarización de esta invitación al llamado a un acuerdo nacional. En esa línea han señalado que el mandatario convoca desde su gobierno a todos los sectores, pero sus declaraciones terminan siendo ataques en contra de ellos. Han incluso señalado que hay un doble mensaje.